La situación de mi padre ahora es muy grave, la verdad es que estábamos todos muy esperanzados y ha cambiado bastante el tema, han tenido que operar por urgencia y bueno, está bastante grave, no puedo decir mucho más y atenderos para que sepáis un poco lo que está sucediendo. Estamos prácticamente igual que vosotros, estamos un poco destrozados esperando noticias y esperando a ver qué nos dicen los medios, pero le operaron ayer a las 3 de la mañana de urgencia y hay que seguir. Bueno, le habían empezado a retirar la medicación. Sí, iba todo bien, lo demás es que se ha complicado todo a partir de las 12 y bueno, ya está. ¿Y cuándo la han operado? A las 3 de la mañana. Y por ahora, como sabéis algo... Gracias. Mucho ánimo. Vale. 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 Vale.